La intervención, en primer lugar, del señor Simón Castro, en su calidad de presidente de la cooperativa de mineros artesanales Cerro Rico de Zaruba. La intervención, en primer lugar, del ejército de la cooperativa de mineros artesanales Cerro Rico de Zaruba. Estamos calificados, estamos censados al año 1996, el primer censo minero que hubo. El segundo censo minero en el año 2010. Estamos calificados en la subsecretaría, en Arcón, donde constamos con todos los documentos. Formamos una cooperativa de mineros artesanales a donde nos dijeron que teníamos que asociarnos. La formamos en el 2008. Desde ahí venimos luchando, luchando, luchando y no se ha avanzado a conseguir un digno contrato de operación. Nosotros lo que queremos es trabajar dignamente. No queremos que el Estado nos regale nada. Lo que queremos es contribuir con el Estado, contribuir con el medio ambiente, trabajar honestamente, trabajar para pagar todos los impuestos que toque de pagar. Nosotros estábamos trabajando antes, pero cuando vino que se hizo el socavón en Inmaculada, desde ahí nos cerraron nuestros trabajos y estamos totalmente sin poder trabajar. Debimos al seguro. Estamos en rentas internas también con unas multas. Entonces nosotros, si no nos ayudan, señores asambleístas, por Dios, nosotros de adónde vamos a pagar. A nosotros nos llevarán, nos quitarán las casitas que tenemos y no podemos llevar el sustento diario a nuestra familia. Nosotros lo que queremos es trabajar dignamente y colaborar con el Estado. Queremos pagar todas las regalías, queremos pagar los impuestos. Y queremos nosotros aportar al Estado. Nosotros queremos dignamente trabajar, que se nos dé un contrato digno, a donde no nos cobren ni el 50% ni el 40%, muchas de las veces más. Hay señores concesionarios que quieren cobrar todos los porcentajes que les estoy hablando. Pero ¿qué pasa? Que ellos nos dan solo del producto bruto, digamos así, del oro. Del metal, plata no nos dan nada. Del concentrado tampoco nos dan nada. Que vayamos a moler en los molinos de ellos. ¿A dónde dicen? Esta le botó 3 gramos o 5 gramos en tonelada. Nosotros lo que recibimos es, si es 5 en tonelada, tal vez un gramo en tonelada. A donde lleváramos 50 toneladas, estamos recibiendo tal vez 5 gramos, porque nos cobran 3 gramos por tonelada para procesarlo, más el porcentaje. No nos queda nada donde nosotros afuera no gastamos ni un gramo en todos los gastos que tenemos en tonelada. Entonces, nosotros les pedimos que tomen conciencia, que se pongan la mano en el pecho y que nos ayuden, que nos colaboren. Queremos trabajar dignamente y colaborar con el Estado. En el sector donde trabajamos en Zaruma, estamos sin trabajo, gente de 35 años para arriba, hasta 60 años y muchos años más. A nosotros no nos van a dar trabajo en ninguna empresa. Nosotros, ¿a dónde podemos acudir? El gobierno no nos va a dar una plaza de trabajo. Nosotros tenemos nuestros trabajos, nuestras minas abiertas. ¿A dónde podemos seguir laborando? Nosotros vamos a dar trabajo a la gente. Vamos a cumplir con toda la obligación que se nos ponga el Estado. Nosotros no queremos, es nada gratis. Queremos colaborar con el Estado. Queremos que se apruebe esta ley, esta reforma de la ley de minería, para nosotros poder trabajar dignamente lo más pronto posible. Señores asambleítas, señor presidente de la Asamblea, les ruego que ustedes tomen conciencia y el momento de votar, pónganse la mano en su pecho y ayúdenos. Por nuestros hijos, por nuestras esposas y por nuestros mineros, que no tenemos ni voz ni voto el minero artesanal. El minero artesanal es como si fuera huérfano. Pero con esta ley de la minería, que se llegue a cumplir esta reforma, nosotros estamos muy agradecidos y oremos, hemos de orar muchas veces que Dios les regale mucho entendimiento, muchos años de vida a ustedes y a toda su familia. Seríamos muy agradecidos, señor presidente y señores asambleístas, señores asambleístas del oro y todos los que están en la Asamblea, a colaborarnos a los mineros artesanales. Venimos luchando desde muchos años, muchos años, para que se nos legalice. Pero ahorita es la oportunidad y en ustedes está, en sus manos está la nueva ley de reforma, la ley minería, para que se nos dé un espacio donde podamos trabajar. Y si no nos apoyan ustedes, a nosotros nos quedaríamos hasta sin casas, a donde poder vivir y nosotros no tendremos ni cómo pagar nuestras deudas. Señor presidente y señores asambleístas, yo de mi parte quedo muy agradecido que se nos haya tomado en cuenta ahorita al minero artesanal, porque el minero artesanal es el que va a dar puentes de trabajo aquí en Zaruma y deja la plata desde un centavo hasta un dólar y todo lo deja aquí en la tierra. Aquí compra la comida, aquí lo invierte y manda a sus hijos a estudiar a otras ciudades. Si no nos ayudan, hasta nuestros hijos, nuestros nietos, se quedarán sin estudio, porque el gobierno en la situación que está no nos va a dar ni con un bono de 250, nosotros no vamos a poder sobrevivir. Le rogaría que tomen muy en cuenta esta petición. El minero artesanal quedaría muy agradecido a nivel nacional, porque ustedes nos están tomando en cuenta y esto quedaría para la historia, porque nunca nos han tomado en cuenta nosotros, pero ahora sí veímos que ustedes están haciendo una legislación muy buena para ayudar a la gente más desprotegida y más necesitada. Nosotros queremos trabajar legalmente, señores asambleístas, que se tomen en cuenta y les agradezco un mundo. Y les iré a visitar yo personalmente en la asamblea para agradecerles por este favor que nos están haciendo. Y gracias. Y le doy paso al compañero Ángel Cuenca para que les diga unas palabras también. Muchas gracias. Agradecemos la intervención.